Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a una nueva actualización gratuita en Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos en una nueva semana del Festival de los Universos y vengo a contaros la nueva actualización que han añadido en Dragon Ball Xenoverse 2 que realmente os va a gustar. Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a continuar con la serie, con las noticias, con las novedades, de todo. Y chicos, esto empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es irnos al Universo 7, en el Festival de los Universos. Hay una nueva semana, con lo cual va a haber una nueva animación. Nos van a decir quién es el universo que ha ganado y continuamos con los puntos de gloria para obtener todas aquellas recompensas como los trajes personalizados, como las auras y llegar al rango 1 en nuestro equipo para poder conseguir el aura especial del Festival de los Universos. Pero es que han actualizado una nueva semana donde hay un nuevo bonus y donde hay muchas novedades nuevas que vamos a enseñaros aquí en el canal y que para mí es un placer poder enseñaros todo esto. Lo primero que tenemos en cuenta es que nuestro equipo ha vuelto a ganar. El Universo 7, pues lógicamente, suele ganar y con ello han sacado un nuevo bonus. Este bonus de puntos de gloria, para que consigáis puntos de gloria más rápido, trata sobre el combate eterno con un sistema multijugador que vamos a ver ahora mismo. Pero la actualización trae nuevos personajes, nuevas habilidades, nuevas camisetas para los siguientes personajes que os voy a citar ahora mismo y que vamos a ver en el Universo 7. Entre ellos se encuentra Gogeta, por ejemplo, Broly, por ejemplo, donde subiendo la camaradería vamos a obtener un montón de recompensas realmente increíbles y que os invito a que todo eso lo consigáis en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos, lógicamente, ahora mismo a Zamas, a Goku Rose, pero ya nos sale, desde aquí, ya nos sale Broly. ¿Vale? Como estáis viendo, ya nos sale Broly. Es un personaje, pues bueno, que es nuevo. Tenemos camaradería que vamos a aumentar con él, como estáis viendo. Haciendo misiones con él, vamos a conseguir un montón de cosas. Estamos subiendo la camaradería y entre Broly y otros personajes nos vamos a encontrar. También salen de forma aleatoria, ¿vale? Nos vamos a encontrar también por aquí a Gogeta Super Saiyan Blue. Ahora mismo no está, pero cambiando de personaje seguro o de mapa seguro que lo encontraremos por aquí. Broly, Gogeta Super Saiyan Blue y un montón de personajes para la camaradería vienen nuevos, ¿vale? Ahora en combate con limitaciones 1x1, que es combate eterno, vais a tener bonus en esta nueva actualización, en esta nueva semana, en el Festival de los Universos, en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero aparte, podéis entrar aquí a ver los registros, ¿vale? Los puntos se suman, me voy a quitar Rawecam. Los puntos se suman, así que tranquilos, no tenéis que conseguir 45.000 en una semana, lo podéis conseguir poco a poco. Y como estáis viendo, combate con limitaciones es el bonus que tenemos esta semana. Hay un total de 9 semanas, ¿vale? Estamos en combate eterno. La siguiente, o la siguiente creo que volvían a las misiones secundarias, que es donde tenéis que darle caña, ¿vale? Para conseguir puntos, ¿vale? Miramos las recompensas, donde en el rango 1 conseguiremos mineras TP. La semana 1, 2, 3, en la semana 3, cumpliendo los objetivos, conseguiríamos el botón de ceno. Yo no lo he conseguido, el botón de ceno, por lo menos no lo tengo. Creo que vosotros sí. Tenéis bolas de dragón, la semana 6 otra vez el botón de ceno, ¿vale? Consiguiendo los objetivos, ¿vale? Luego tenéis las recompensas generales. Si llegamos al rango 100, 1 entre 100, conseguiremos el Super Saiyan Blue. Estamos en la posición general 8000, estamos muy lejos, ¿vale? Pero intentaremos conseguirlo, ¿vale? Y luego todas las recompensas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos de gloria acumulables. Yo tengo 7000, ¿vale? Me han dado bolas de dragón y demás, tengo 7000. A partir de los 9500, la ropa de Demonio Piccolo será nuestra. A partir de X puntos incluso tendremos el aura del potencial desatado, traje de Kaito, traje de Goku y el aura del Super Saiyan, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Y luego tenemos la camaradería, donde aquí ya salen nuevos personajes. Uno de ellos es Gogeta, que no nos ha salido todavía. Y el otro... No lo tengo muy claro quién es, ¿eh? El otro no lo tengo muy claro quién es, pero uno de ellos es Gogeta. Nosotros estamos subiendo los personajes poco a poco. Tenemos a Goku subido, los demás los tenemos descubiertos. Es cuestión de ir cambiando de universos hasta que nos salgan todos. Ahora no me ha salido ninguno, pero yo no sé si cambiando a universo 6 me va a salir algo o siguen los mismos, ¿vale? Pero que sepáis que sigue lo mismo, ¿vale? Sigue lo mismo. Van cambiando poco a poco, ¿vale? Si me voy al 11 creo que pasará lo mismo. Sigue Goku, ¿vale? Debería de cambiar de universos bastante, ¿vale? Tenemos Goku, Broly... Todavía no han cambiado, ¿vale? Pero que sepáis que van cambiando. Y Gogeta Super Saiyan Blue es uno de esos personajes que vais a encontrar como nuevo personaje en Dragon Ball Xenoverse 2. Y que espero que lo encontréis por el mapa, ¿vale? De disfrutar de esta actualización, disfrutar de todo porque el Festival de los Universos ha venido para quedarse, hacer combates eternos, ganar puntos para poder conseguir puntos de gloria nuevos y para poder disfrutar de un montón de cosas. Y chicos, os recomiendo que le deis bastante, bastante caña. Os voy a poner el plano, ¿vale? De lo que hay este noviembre, ¿vale? Estamos en la semana, hemos dicho, 4. En la semana siguiente, que es la 5, que es la que a mí me interesa, vamos a tener otra vez bonus en misiones secundarias. Y vamos a tener que hacer misiones secundarias a tope para poder conseguir bonus en Dragon Ball Xenoverse 2. Y poder obtener esos puntos de gloria ahí en esa semana. Sí que os recomiendo que hagáis un porrón de puntos para poder obtener ciertas recompensas y para poder subir el rango, ¿vale? En Dragon Ball Xenoverse 2. Nosotros os informaremos de cualquier cosa que suceda aquí en el canal. De cualquier cosa os vamos a informar. Activar la campanita, suscribiros, Instant Gaming para juegos muy, muy baratos, ¿vale? Es importante eso. Canal secundario oficial, donde vais a poder seguirme en noticias de videojuegos, en gameplays de Spider-Man 2, como estamos haciendo, Assassin's Creed Mirage y demás. Canal secundario oficial lo tenéis abajo en la descripción. Instant Gaming y redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, por compartir todo este contenido. Cualquier cosa os iremos informando. Y chicos, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, como siempre, aquí en el canal con un nuevo vídeo. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y recordad jugar el Festival de los Universos porque se vienen cosas realmente interesantes. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.